¿Qué es la FIUFRO 2018? Nicolás Aguilar Faría nos va a presentar. Te invitamos Nicolás a que nos cuente un poco para aprender de algo que creo que es súper importante hoy en día en la sociedad. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos realizando un trabajo desde el Departamento de Educación Física y particularmente del Grupo de Investigación UFRO Actívate, que estamos realizando investigación en actividad física y salud. ¿Por qué llamamos a investigar en actividad física para promover un cambio social? Voy a explicar un poco por qué estamos dando esta mirada a la investigación. Primero, a nivel mundial y nacional, el tema de la inactividad física, yo creo que para todos ustedes es conocido, de que Chile tiene las más altas prevalencias de inactividad física. En el mundo también, Latinoamérica, tanto en niños, adultos y adultos mayores. También es interesante y súper importante recomendarle a ustedes o dar a conocer las recomendaciones de actividad física infantil para que tengamos una referencia de cuánto estamos cumpliendo. En el caso de los niños, para los menores de 5 años se recomiendan 3 horas de movimiento al día. No quiere decir que salgan 3 horas seguidas, sino que durante el día acumulen estas 3 horas. Y en el caso de los niños de 15 a 17 es 1 hora al día o 60 minutos de distintos tipos de actividad física. Entonces, igual es importante que lo consideren. No tienen que salir a correr una hora al día, sino que pueden acumularlo en la escalera, jugando en el recreo, al transportarse activamente, por ejemplo. Y en los adultos, son 150 minutos a la semana. Tal vez es difícil decir que voy a salir hoy día 150 minutos a la semana, pero para hacerlo más fácil son al menos 30 minutos 5 veces al día. También, no es necesario que salgan los 30 minutos de una vez, sino que lo pueden acumular durante el día. A distintas intensidades, ojalá de moderada hacia arriba, que es cuando uno ya empieza a sentir que el aire empieza a ser más rápido, la frecuencia respiratoria. Y cuesta un poquito conversar. ¿Y quién cumple esta recomendación? Esa es la pregunta que siempre les hago a todas las personas. Son muy pocas. Por ejemplo, en Chile, los adultos aproximadamente de la mitad dicen que la cumplen. Siendo que sabemos que con los cuestionarios esto está sobreestimado. Y en los niños es un poco peor. En los niños solamente de dos de cada diez niños lo están cumpliendo, de los casos de los más pequeñitos y de los adolescentes también. Son tres de cada diez. ¿Y como grupo, qué nos motiva para investigar esto? Ya expliqué un poco de que la inactividad física es súper alta en Chile y en el mundo. Primero, en este caso la inactividad física es un reflejo en la inactividad de la desigualdad social que existe en el país y en el mundo. 137 de 146 países que tienen datos a nivel internacional, los hombres son más activos que las mujeres. Entonces eso nos motiva de que algo está pasando en la sociedad, en los países, en cada comuna también, que las mujeres están siendo más activas. No solamente se trata de la responsabilidad individual, sino que es un tema colectivo. De cómo se están generando las políticas para que las mujeres sean más activas, se sientan más seguras y puedan realizar actividad física. Así como cosas tan simples como ir a tomar la micro, ir a comprar y no sentirse en peligro. También en Chile, lo que encontramos es que las personas, a pesar de que los datos sean súper bajos de las personas que realizan actividad física en el tiempo libre, siempre las personas que son más educadas realizan más actividad física en el tiempo libre. Entonces eso igual es llamativo. Yo no quiero un país donde las personas más pobres o que tengan menos educación sean más inactivos. Eso no puede ser. Porque la actividad física promueve salud. Y es una desigualdad importante. No solamente económica, educacional, sino que en términos de salud. Acá tenemos algunos de los resultados de nuestros estudios, que esto salió el año pasado, en la cuarta, presentando que los peques chilenos no se mueven ni para los temblores. Puede ser gracioso, pero el tema es más complejo que esto. Hay distintos factores por qué los niños chilenos se mueven. Y a nivel mundial, en el reporte de nota internacional que estamos realizando, los niños chilenos son los que están en el peor ranking. Comparados con países de bajos ingresos, de altos ingresos y de distintos continentes. En Chile tenemos bajo cumplimiento, como ya he explicado anteriormente, tanto en niños, niñas y adolescentes. También presentamos inequidad de género en la actividad física. Los hombres tienen mayor probabilidad de cumplir estas recomendaciones. Por lo tanto, es grave la situación. De nuevo, no podemos construir una sociedad donde se fomente más la inequidad en salud y de género. Y también los niños de colegios públicos son más inactivos que los de colegios privados. Por oferta deportiva, por infraestructura, por distintos factores. Entonces, no podemos seguir con esto. También es importante ver el tema del contexto mundial. En Chile aportamos algo en ciencia sobre la actividad física cada vez más, pero ahora está creciendo. Pero así todo, a nivel mundial, solo aportamos un 5% de toda la evidencia que se necesita. Y más encima, importamos esta evidencia para Chile para tratar de cambiar nuestra situación. Lo que nosotros queremos, desde acá, desde la UFRO, es cambiar desde Chile o desde Temuco hacia el resto del país lo que está pasando. Y de esa forma empezar a informar un poco más las políticas con datos que sacamos de acá de la ciudad y que sean pertinentes para nuestros niños. Entonces, nuestro modelo de acción contempla varios pilares. Primero, nos enfrentamos a un modelo bien complejo en este momento. El financiamiento siempre es clave en tema de investigación. Todos piden esto. La capacidad. Cuando hablamos de capacidad, nosotros tenemos mucha motivación, pero todavía faltan muchas personas que estén entrenadas para investigar en actividad física. No es fácil los métodos que se utilizan, la complejidad de, como les decía, de todo el sistema que tenemos que evaluar para poder lograr resultados. Los tiempos también. Muchas veces las necesidades son muchas más rápidas de los tiempos de investigación. Entonces, tenemos que ser poco más proactivos en nuestras ideas y no solamente enfocarnos en la investigación, sino que cómo trasladamos este mensaje a las personas, a ustedes mismos, a los políticos y a los que toman las decisiones a nivel de comuna, a nivel de Estado e incluso a nivel internacional en organizaciones como la Mundial de Salud. Y lo otro importante que tenemos en cuenta es que no solamente vemos números, no solamente prevalencias, sino que vemos las personas. Cuando vamos en terreno, siempre vemos a las personas y tienen necesidades y todos son distintos. Entonces, eso también nos motiva para seguir investigando en esto y tratar de cambiar lo que está pasando. Obviamente, esto no se puede hacer solo. Hay un equipo detrás de esto. Aparte, acá en la foto aparecen algunos, pero somos muchos más. Colaboradores y profesionales de distinto tipo. Desde profesores de la educación física, kinesiólogos, geógrafos. Tenemos ayudas de arquitectos. Esto es un tema más complejo de que solamente mover y caminar. Es un tema social. Entonces, tenemos que entender el contexto. Esta foto, por ejemplo, es de Caragüe, donde realizamos algunos estudios y estamos esperando publicar luego los resultados. Y lo que estamos realizando actualmente es un invest... Tenemos varios estudios a nivel del grupo. Tenemos dos fondes. Un fondes que está enfocado en evaluar cuánto tiempo se invierte en actividad física en las clases de educación física y cómo esto se determina en relación a las políticas de la misma escuela, de la formación de los profesores, de cómo se administran los tiempos y cómo esto afecta el tiempo que se realiza realmente. Ese estudio esperamos terminar el próximo año, pero ya tenemos algunos resultados preliminares donde nos indican que ninguno de los niños y adolescentes de la comuna de Temuco está cumpliendo la recomendación de la hora diaria de actividad física. Eso es súper preocupante. Otro estudio que estamos realizando actualmente es con adultos mayores, donde estamos usando GPS, acelerómetros también, para ver cuántos se mueven diariamente y por dónde se trasladan también, en una forma de entender cómo ocupan los espacios y cómo se desenvuelven en la sociedad. Y ese proyecto es bien interesante porque tenemos una cooperación bien activa con un grupo de Brasil, donde estamos intercambiando investigadores anualmente y donde estamos formando nuevos investigadores para esta línea. Y otro estudio que fue aceptado el año pasado, que es un estudio de evaluar las competencias motrices en niños, que estaba dirigido por el doctor Jaime Cárcamo, donde estamos evaluando en distintas escuelas de la comuna la capacidad de los niños para, por ejemplo, saltar, lanzar, equilibrio, entre otras cosas. Toda esta información no es fácil recolectarla, pero también es nuestro reto y lo que más nos motiva es poder procesarla de forma simple. Y delante mencionaba los acelerómetros y los GPS como instrumentos que estamos utilizando y lo que nos llama la atención es que se están y nos motiva más de que estamos utilizando distintas metodologías para llegar a un resultado. Entonces, esos son los equipos que estamos utilizando, aparte de cámaras aéreas también para actualizar nuestros mapas y aparte de muchos otros instrumentos que como cuestionarios y entrevistas para lograr los resultados. Y actualmente también tenemos unos estudios financiados por la DIUFRO, que eso igual ha sido súper clave para el desarrollo de toda esta línea. Partimos con los proyectos pequeñitos, ahora ya estamos postulando proyectos internacionales de gran escala y ya tenemos algunos proyectos internacionales en red. Actualmente, Damián Chantilla tiene un proyecto de monitorización móvil de partículas en distintas modalidades de transporte. Es para ver a cuánto, sobre todo en Temuco, es súper importante el tema de la contaminación y nos interesa ver a cuánto estamos expuestos diariamente. No solamente en el auto, en la micro, en bicicleta, sino que también caminando y en nuestros puestos de trabajo. Y otro estudio que ya estamos terminando que es de Pia Martino, que es de determinantes sociales de la funcionalidad de los adultos mayores. Que en este caso nos importa saber qué pasa con el ambiente y cómo afecta esto, por ejemplo, la capacidad de caminar, la capacidad de desenvolverse funcionalmente, no solamente física, sino que cognitivamente y socialmente. Y otro proyecto también que nos motiva y esto es uno que ha generado, yo creo, un mayor impacto en los últimos años, es el proyecto del reporte de notas. Esta es la nueva cara que tenemos del proyecto de Chile Actívate, que es un proyecto internacional que ahora tenemos 50 países de distintos continentes donde estamos evaluando distintos indicadores de actividad física, no solamente cuánto se mueve los niños, sino que si se van en transporte activo, o sea, caminando en bicicleta a la escuela, la participación en deporte, si hay inclusión, cuánto duermen, entre otros factores. Lamentablemente, les puedo adelantar que Chile no lo está haciendo bien. En el primer reporte, salimos en el último lugar y ahora estamos en el penúltimo lugar. Y dentro de estas cosas, también hemos realizado investigaciones de intervención. En nuestra espera está el Juega en tu barrio, donde cerramos calle en Santiago, en este caso, dos veces a la semana e hicimos que los niños ocuparan los espacios con sus familias para ser más activos. Logró muy buenos resultados y la idea de este proyecto es que lo estamos pasando hacia las comunidades. Ahí es un ejemplo de lo que pasaba antes en este barrio en Peñalolén y lo que pasaba después. Antes de la intervención, obviamente por el temor de la familia, la seguridad, el tráfico que había en las calles, no había utilización y luego de esta intervención, de dos veces a la semana, se ocupaban los espacios, los niños aumentados en los niveles de actividad física, que era uno de los objetivos, pero lo más importante es que las personas se conocieron y se organizaron. Ahora, la idea de esta intervención es que sea uno de los pilares del desarrollo de la nueva política de actividad física de los 60 minutos para los niños en Chile. Las redes, obviamente, son importantes y tenemos redes internacionales que, por ejemplo, está la Asociación Internacional de Actividad Física que nos ha ayudado bastante en temas de conectarnos con otros investigadores. La red Nuestra Voz que estamos realizando con Stanford y otras 15 universidades a nivel mundial donde estamos realizando metodologías participativas para aprender más de las comunidades. Y la red que tenemos actualmente con el equipo Brasil del GIPAC, que actualmente estamos en un estudio donde estamos participando todos los meses en actividades. ¿Y cómo estamos generando estos cambios? A través de la política ya participamos, informamos la política con nuestra evidencia, pero también siendo actores clave en las mesas que se realizaban en Santiago. Todo está centralizado, entonces tenemos que ir para allá. Además, ahora está la iniciativa de crear una política, de asegurar una hora de actividad física diaria para los niños y nosotros también estamos informando esta política y también estamos participando del diseño de la política. Y también, aunque un tema tal vez extraño para muchos, nosotros también participamos informando la política y también apoyando como organización la nueva ley de convivencia vial, que yo creo que ya conocen un poco más de la reducción de velocidad, también sale la información que estamos nosotros sacando y también de lo que estamos exigiendo como sociedad, que necesitamos espacios más seguros. Y también, con el resultado del reporte de notas, ahora va a salir la primera encuesta nacional de actividad física infantil. Antes no teníamos nada, ahora tenemos, es unos pocos países que tiene y va a tener una encuesta nacional solamente para los niños que fue derivada de estos resultados. Y también, también con los estudios y también participamos activamente en el desarrollo de los nuevos indicadores del CIMSE, que no solamente va a evaluar conocimiento en matemáticas o verbal, o historia y otras áreas, sino que va a empezar a evaluar y está evaluando ya los hábitos de vida saludable, donde nosotros construimos indicadores para que se puedan evaluar las escuelas. No se va a tomar mucho más valor y más peso en la evaluación de las escuelas y esperamos que se genere mejores intervenciones. Y lo que se viene ahora es la mesa regional de obesidad infantil que estamos participando y el gran reto que tenemos de participar es en el nuevo desarrollo de los estándares globales de actividad física y nutrición infantil en la OMS, donde estoy participando activamente en la mesa central y esperamos realizar una reunión internacional acá en Temuco pronto. Entonces vamos a seguir investigando, nos motiva mucho a seguir influyendo en las políticas porque tenemos que cambiar desde arriba también lo que está pasando en Chile, no pueden seguir las iniquidades, tenemos que seguir construyendo capacidades de la gente y para llevar más acción. Lo que decía, vamos a seguir explorando, vamos a caernos, vamos a cometer errores, eso siempre va a pasar, pero nos vamos a levantar para seguir aprendiendo y entregando más información a lo que está pasando. Y de esta forma que esperamos construir una mejor sociedad también. No solamente que los datos queden guardados en la oficina, sino que también ustedes los conozcan y se traspasen más arriba y se tomen decisiones más acertadas. Y lo otro importante es que sueñen en grande porque desde el sur yo siento que se puede, que la tarea es difícil, requiere mucho esfuerzo, muchas horas de dormir y no dormir, pero es posible, lo estamos demostrando. Así que eso, muchas gracias. Un interesante tema, sin duda. Nicolás, creo que uno de los roles más importantes en el tema de la actividad física lo ejerce la escuela y los profesores de educación física. ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto? ¿Cuál es el rol que está tomando actualmente la escuela en este tema? Bueno, la escuela siempre se ha mirado como un lugar donde los niños permanecen mucho tiempo sentados y eso no es algo, un gran descubrimiento. El gran descubrimiento que estamos logrando ahora es que con las mediciones objetivas, con acelerómetro, nos estamos dando cuenta que los niños son más inactivos en sus casas. Durante la semana tienen más probabilidad de cumplir las recomendaciones, se mueven mucho más y en las casas la diferencia es tremenda. Hablamos de un 50% de la reducción del tiempo que se mueven en la semana comparado a los días de semana por día. Entonces, la escuela en parte está cumpliendo su... puede ser siempre mejor, está cumpliendo. Algo está pasando desde afuera. Estamos responsabilizando mucho de las escuelas que está bien. Los niños están mucho tiempo ahí y tienen que ser activos, aprender, generar aprendizaje activo, pero no nos podemos olvidar que los niños después llegan a la casa y tienen un entorno que no es favorable para moverse. Estamos hablando no solamente de que culpar a los papás, puede ser un factor, pero también que no tomamos en cuenta la seguridad de los barrios, el acceso a una plaza, las experiencias que tuvieron también del movimiento de la misma educación física para decir quiero moverme y me siento bien por ser activo. Entonces, eso está pasando en términos globales. Lo que sea, veo un beso, el vaso más lleno que vacío, porque las mismas políticas de lo que hablamos ahora del CIMSE está cambiando, está exigiendo que las escuelas también se pongan más fuertes en este tema de los hábitos de vida saludable e incorporar no solamente y responsabilizar solamente al niño, sino que a la familia y a la comunidad, que eso es súper importante, sino que también ahora estamos pensando que Chile se está poniendo un poco más los pantalones y las faldas para cambiar las políticas y de alguna forma exigir que los niños y nosotros tenemos que exigir que nuestros niños y nosotros mismos podamos ser más activos en nuestro ambiente. No podemos estar en un ambiente tan agresivo donde los autos pasan a 80 km por hora por tu pasaje. Eso no puede ser tolerado. Donde tengas miedo de que tu hijo pueda salir a comprar pan o tú misma puedes ir a tomar la micro. Yo no creo que tú salgas a tomar la micro después de las 9 de la noche en un paradero oscuro. Y eso no es responsable de tú y es responsable del Estado. Entonces, eso es lo que tenemos que informar y tener una visión más global de todo esto. La escuela va a ser importante, volviendo a la pregunta, pero es solamente una parte de todo esto y por eso estamos actuando también a nivel central en términos de política. Tú hablabas en tu presentación del tema de los niños y también de los adultos mayores. Dentro de tus estudios, ¿qué pasa con el adulto joven? ¿Está motivado por este tema de la actividad física o quizás nos estamos dejando estar un poco? En adultos joven tenemos algunos estudios en ámbito laboral. Lo que estamos encontrando son principalmente las barreras de tiempo que se reportan. La gente, obviamente para realizar actividad física no todos estamos preparados hoy día a decir ya, mañana vamos a salir a caminar. Hay distintos estadios que se llaman como los estadios de cambio. Estás preparado, estás pensando. Hay personas que se compran las zapatillas y las tienen guardadas ahí, están como contemplando antes de entrar y después uno pasa a esa parte más activa. Pero en esa fase de ser más activo y después mantenerlo hay muchas barreras. Por ejemplo, en lo que está pasando ahora en Chile y lo que se está trabajando no solamente en términos de intervención a niveles de puestos de trabajo, desde arriba ya se va a generar una política a nivel del Ministerio del Trabajo donde las personas, nosotros como funcionarios de una institución pública, ojalá privada también, tengamos la opción y también el derecho de tener esta media hora de actividad física diaria donde sea parte también de tu horario laboral. Entonces no tienes que decir ya, después del trabajo tengo que ir a buscar a la casa, no sé, si quiero ir al gimnasio tengo que ir a buscar mi bolso, prepararlo, ir a buscar no sé qué cosa, después de ducharme, se me fue el día, sino que lo que se está buscando dentro del horario laboral también favorecer eso y que ya por ley, aunque sea absurdo hacerlo, hay que hacerlo porque es necesario y tenemos que actuar ya. Entonces vemos motivación, se reportan mucho las barreras de tiempo, sobre todo a mujeres, las mujeres asumen muchas responsabilidades que no hacemos nosotros los hombres en la casa, desde el cuidado de los niños, en adultos mayores pasa lo mismo, muchos adultos mayores no se dan tiempo a ellos mismos porque están cuidando nietos, eso también lo estamos encontrando, entonces es un tema de pensar un poco más allá, de darnos tiempo para nosotros también y que socialmente sea aceptado que podamos ocupar nuestro espacio y ser activos. Bueno, agradecemos Nicolás tu interesante tema y queda claro que queda todavía un gran trabajo tanto de parte de la sociedad que somos nosotros y también del Estado. Gracias Nicolás. Gracias. 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 Gracias.